Muy buenas a todos, a todos los que me estás viendo en este capítulo, esto está muy oscuro Tengo un poco la luz, ahí está Que empecé a grabar el otro día y no se había puesto la capturadora Entonces lo que voy a hacer es nada, hice una cosilla que es que es importantísima Entonces la volvemos a hacer ahora que nada, tardamos ni 5 minutos Porque son dos cosas que son esenciales para el juego Son esenciales Entonces vamos aquí matando, ya salió un poco rentable pero bueno Tenemos que venir en modo pez piraña de este Y ahora, así Muere, ahí está Y tenemos que atravesar toda la parte esta del volcán Muéranse Y tenemos que conseguir dos objetos que son de suma importancia O sea, son dos objetos que son, bueno, uno más que otro Porque uno solo nos vale para esta zona de aquí Pero aún así hay que conseguirlo igualmente Uno de ellos es el que tengo ya porque ya lo he conseguido Porque es el este, el traje este de lava Que es para que no te haga daño cuando vas por la lava Que es una cosa que solo necesitamos para conseguir el siguiente objeto Y como ya lo grabé pues ya me la tengo puesta Para hacerlo más rápido Entonces nada, os enseño como se llega hasta ello Que simplemente es avanzar y avanzar No hay que hacer nada más A ver Si soy capaz de meterme por la lava Ahí está Casi como sé que no me hace daño Vale, avanzamos Y luego lo que se... Oh, otra poción Bien Porque escasean Escasean y ahora no me acuerdo Porque hay una tienda donde se compran Y ahora mismo no sé dónde se consigue Bien Estoy grabando, ¿no? Vale Sí, porque la otra vez no estaba grabando Y aquí casi hasta donde el jefe que había que ir Otra poción Donde el jefe que había que ir Y dije, pero si no estoy grabando O sea, me sentí tan estúpido Que no es la primera vez que me pasa Pero bueno, también recordarlo Vale, esta casa de aquí Nos metemos Y aquí tenemos dos puertas y un cofre Estos cofres Se respawnean No sé si tienen que pasar 24 horas O no sé cuánto tiempo tiene que pasar Pero los de dinero se respawnean Aquí hay una tienda Que me pone agotado Pero bueno, es para conseguir la malla del dragón Que se escamosa y mune a la lava Pues sin más, eso Y esto creo que es para curarse Eso, o sea, que es para curarse No me voy a curar Y salimos Vale Una vez tenemos ya la... La malla esta Podemos seguir avanzando por aquí Se puede hacer perfectamente Si tienes muchos corazones Y mucha paciencia Porque seguramente te van a matar Y alguna poción de estas Porque lo quiero hacer yo Guay, en plan guay Tengo un Branks, ¿no? Sí Muere Lo he perdido, tío Tonto soy Qué tonto soy, de verdad A ver Si somos capaces de llegar vivos Por encima tampoco es una cosa Que sea muy difícil Pero bueno Matamos a estos orcos de aquí Ahí está Conseguimos dinero Lo importante es conseguir dinero Hay que farmear Hay que farmear Porque dentro de un par de pantallas Las armas y armaduras van a estar Por los aires O sea, si cuestan como hasta 3.000 Llegamos a esta casa de aquí En modo piraña Y lo único que tenemos que hacer Es entrar por esta puerta de aquí Y aquí nos encontramos con 3 puertas Entonces vamos a entrar por esta misma primero La del medio, da igual Y esto es un catacrash de estos Que te transforman en... Vas cambiando, sin más Más adelante en el juego Modo mouse Modo Mickey Mouse Más adelante se puede comprar una espada Que te hace cambiar de forma cuando quieras Entonces subimos esta pared de aquí Y subimos para arriba Hay que conseguir este cofre de ahí Y este cofre de aquí Lo que nos va a dar es... Nada, porque ya lo he conseguido Pero nos da el anillo de trono Que el anillo de trono es simplemente Para poder romper los bloques Sin más Y una vez tenemos ya estos bloques aquí desbloqueados O sea, desbloqueados no Que se pueden hacer esto Podemos romper todo esto Aquí nos van a dar un poco de dinero Y algún objeto Está guay Y esto creo que nos lleva para atrás No sé En la parte de atrás Genial Y hasta aquí Entonces ahora lo que tenemos que hacer es En esta casa de aquí del medio Aquí recordáis que hay como un bloque Y este bloque ahora sí que podemos romperlo Y lo que nos abre es una puerta A otro sitio de esto Entonces cada vez que vayamos a la ciudad Podemos cambiar de forma Pero bueno, tenemos que ir a por el jefe Del agua Por decirlo así Y ahora sí El modo piraña Cuanto hemos tardado Haciendo ni cinco minutos En conseguir esto Bueno Cinco minutos me lo podía haber ahorrado Pero bueno Vamos a avanzar por aquí Ahora esto también lo podemos romper En esta casa No me acuerdo que había Aquí que había Ah, vale Agotado Ah, vale Sí, igual aquí ya he pasado yo Sí, sí, sí Vale, sí Sí, claro Llegué casi hasta donde el jefe O sea, casi no Llegué hasta Hasta Ahí, nada Llegué hasta la pantalla Donde está el jefe Entonces claro Todo lo que estoy haciendo aquí Pues ya lo he hecho Claro, claro, claro No me acordaba Vale Y esta casa Vale, aquí hay otro cofre Pero aquí igual era Hay dinero Vale, bien, bien, bien Dinero importante Todos los que son así de dinero Se pueden volver a conseguir Es la única manera De farmear guay En este juego Vale, saltamos por aquí Y creo que era La segunda zona Esto Y voy a intentar hacerlo rápido Para poder llegar bien Porque el jefe Es uno de los Yo creo que Me costó más Este jefe Que el jefe final Que el jefe final También se las trae Pero este jefe Yo no sé las veces Que habré muerto Menos mal que tengo Tres pociones A ver si llegamos Todas las tres pociones Hasta allí Bajamos por aquí Que ahora podemos bajar Y nada Avanzamos Lateralmente Hasta llegar a A la zona del naufragio Creo que se llama El naufragio Ahí está A ver si soy capaz de Voy a pasar Voy a pasar de esta gente Vamos a hacerlo rápido Ahí está Así Así Tan guays estos juegos Porque Engaña mucho La perspectiva ¿Sabéis? O sea En el momento en el que Hay que saltar así Cosa como por ejemplo En los Super Mario Tío En los Super Mario Pues es más sencilla En que momento Tienes que saltar Y así Pero es que aquí Por muchas veces Que lo intentas Es complicado Es complicado Vale Vale Aquí tenemos que ir Hacia la derecha Pero en la izquierda Se conseguía algo No sé si me acuerdo En esta puerta No sé si se conseguía Alguna pieza de corazón No me acuerdo yo ahora No, esto era para curar Aseguro de ese corazón Que teníamos ahí Tenemos bastante pasta Lo cual me Me tranquiliza Por si conseguimos Alguna tienda Que nos pueda mejorar La El inventario Entonces Lo que tenemos que hacer es El siguiente jefe O sea Lo que tenemos que ir Esa puerta Que está allá al revés Tenemos que pasar por ahí Pero antes Os voy a enseñar Antes de ir Donde el jefe Tenemos que ir Por aquí No me temo Por aquí Esto me la voy a comer No me importa Muere Soy un poco rata Pero No sé Ahora voy a dejarlo así un poco Que no necesito tanto dinero Y en esta puerta de aquí A ver Creo que lo he conseguido ya ¿No? Igual no No sé Creo que sí Sí Una pieza de corazón Aquí se consigue una pieza de corazón Aquí ya tenemos Cinco piezas de corazones Que ya podemos ir Un poco más Respirando un poco mejor Contra el jefe Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Llegar hasta él Y reventarle la cara A la primera Lo dudo Lo dudo Extremadamente O sea Es complicado Porque planfa como una Una especie de Como de hierros Es complicado Es muy Uff Me costó un montón Pero un montón Vale Aquí llegamos Aquí al naufragio Y luego llegar hasta él También Madre mía Porque parece que Puede ser rápido Pero hay como Fantasmitas de estos Que luego también Empiezan a lanzar fuego Y tocan en las narices Un potosí Ahí Fuera Ahí Encima Esos amarillos No dan ni Ni objeto Estos no dan ni objetos O sea No me da Ni una triste moneda Ni un doblón Me da Ahí Venga Tírame ahí Eso ya Paso de él Mierda Paso 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 Porque encima En este Me parece que había Es Donde era lo del No Lo de la torre Era en el otro Creo que era cuando eres pájaro Vale Avanzamos por aquí Si veo que se alarga mucho Ya pasaré algo Cámara rápida Porque quiero hacerlo La serie La quiero hacer Que es un juego corto Me la quiero pasar O sea Guay O sea En plan de Un capítulo por jefe Y así pues Y os enseño Pues unos cuantos De secretos que hay Porque hay bastantes Secretos en este juego Me hace mucho la pena Ahí Me preguntaron el otro día Si O sea Cuanto Cuanto costaba este juego En la tienda digital En la tienda digital Creo que vale Unos Veinte pavos Creo Veinte pavos Y la versión física Vale treinta y cinco O sea Por quince euros más Tienes algo más de contenido Pero bueno Si lo que quieres Es ahorrarte un poco Porque este juego también Cuando vale Diez euros Que yo lo he visto A lo largo del año pasado Lo vi por diez euros Unos cuantas de veces O sea Lo han puesto en oferta Muchas veces Y Me tentó cogerlo Pero bueno Como me enteré Luego que iba a salir La versión física Pues dije Bueno Me espero un poco Que encima mola La versión física Te vienen bastantes cosillas Y digo Me espero Y me lo pillo Y así ha sido Y no me arrepiento No me arrepiento La verdad A ver Ahí Tadam Estos azules Aguantan un poco más Creo que tengo El El Mierda Pociones Que solo podemos tener tres Pensaba que eso era solo En el modo difícil Pero no No Aquí también No me fastidies Tío O sea No me va a salir Dos pociones seguidas En todo el juego Jamás Me tengo ya Cojido el callo Parece que no Pero Venga Paso 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 Y Ahí está Capitán dragón Flipar Flipar ahora A mí no me está costando Ahora mucho Casi la mitad Es que tengo O sea Ahora enseño Las espadas Que tengo A ver Ahí Mierda Mierda No le quitamos Nada con el boomerang Vamos a perder Alguna Alguna poción Estaba claro Estaba claro Es que me cuesta Mucho Tío Este 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 me cuesta Muchísimo Creo que es lo que más me cuesta De todo el juego Ahora porque tengo mejor Ahí está Mejores armas y eso Pero cuesta Cuesta Vale Vamos a farmear aquí Lo que se pueda Ostras 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 Suficiente 4.000 Aquí está El león Aquí os enseño un poco Los objetos que tengo O sea Mirad las espadas que tengo O sea Esta quita 190 Y la espada de Muramasa Que quita 250 O sea Flipad 250 125 Bueno Aguas hace alguna cosilla Así como especial Pero sin más Y escudos Nos vamos a poner Escudos Shogun Que es lo que más Defensa nos da Y armadura 47 Mira El de armadura Hay que conseguir algo mejor A ver A ver Si soy capaz Así y así Muere Ahí está Así que nada Pues Ha sido rápido Aquí conseguimos esto Aquí a partir de aquí No me acuerdo lo que hay Bueno Esto es para volver De todas formas En esta tienda Que hay Pero las espadas Que hay O sea El escudo 135 Y el escudo que tengo Es de 85 Lo compro El escudo maestro La marea de goblin Pues evidentemente no Vale Ya podemos irnos Igual te acabo por aquí Ya el capítulo Ha sido bastante corto Pero bueno La verdad que no me ha costado mucho No me ha costado mucho Porque tengo Muy masticado este juego Ahí está Pasamos por aquí Aquí no hay nada Vale Siguiente que tenemos que hacer Cuando desayamos el león Ya podemos bajar por aquí Aquí Que ya podíamos Siendo ratón Pero es imposible Pasarse esto En modo ratón O sea Es imposible Vale Por aquí A ver que Aquí hay un cofre Esto creo que es una pieza de corazón Creo Sí Ahí está Pieza de corazón al cante Ahí está Conseguimos dinero Así Y esto no sube para arriba Ay pero aquí Aquí igual tenemos que venir primero Con el modo ratón A ver Igual Esta puerta se abre Y agotado Esto igual lo he comprado ya Y esto te lo dan al final del juego Creo que es al final del juego Vale Vamos a hacer una cosa Antes de meternos con el león Por ahí Como cuando somos ratones Ay que por aquí no podemos subir Ay es verdad Bueno igual lo conseguimos ya En el capítulo siguiente Para que no sea muy largo este Vamos a ir con el ratón Subir hasta ahí Que hay una puerta Esa puerta de ahí Que ahora no me acuerdo Que es lo que nos da Así que nada gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Y en el siguiente Ya avanzamos con el león Que es una de las zonas más chulas Churísimas Las del león Que es todo como rollo japonés Rollo samuráis Y así está muy chulo Que nos vemos gente Chao